Hola Libra, feliz inicio de mes porque hoy es sábado 1 de diciembre de 2018 y no te preocupes por el tránsito del planeta Mercurio porque este tipo de movimientos, aunque en un principio parezcan tensos, lo principal es que lo único que hace es retardar ciertas gestiones, lo cual a su vez, si lo miras desde el lado positivo, te conviene porque te ayuda a reflexionar antes de actuar y a no lanzarte impulsivamente a lo primero que surja, ya bien sea emocionalmente o económicamente, lo cual tiene su punto positivo claro. En medio de todo esto, sin embargo, notarás que inicias una fase en la que dejas a un lado tus preocupaciones cotidianas y te entregas a lo que realmente merece la pena concretar en energías y esfuerzos. Un periodo muy interesante para ti Libra, pero de ti dependerá saber aprovecharlo o no. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud eres hipertenso Libra, este es el tiempo de tomarte la presión arterial y comprobar que todo está marchando como debe si has padecido recientemente de desajustes en ese sentido. Cuida además tu peso, haz un poquito más de ejercicios y aliméntate racionalmente en este periodo astrológico. En cuanto al trabajo, es posible que surjan algunos obstáculos menores que te atrasen un poco en tu trabajo, pero deberás continuar con tu entusiasmo porque es la única forma de poder lograr resultados positivos. Tal vez estés en un día difícil, pero sorprendentemente lo superarás. En cuanto al dinero, prudencia y vigilancia Libra. Cuida tu dinero si vas a sacar efectivo en algún cajero automático después de la tarde o en horas de la noche para evitar situaciones peligrosas. Si notas algo sospechoso, no acudas a ese lugar. Mira y observa bien quién hay alrededor. Es mejor prevenir en estos días. En cuanto al área del amor, hoy tienes un día en el que debido a ciertos aspectos planetarios existentes, debes ser muy cauteloso o cautelosa a la hora de decirle algo a tu pareja que podría tomarse como una falta de sensibilidad de tu parte. No dejes que las influencias astrales te enreden la lengua y cuidado con lo que digas, claro. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás un día maravilloso porque pronto estarás viviendo una hermosa aventura sentimental, pero desde hoy mismo puedes empezar o a quedar con la gente que te gusta o directamente conectarte a internet o ir a lugares donde puedas conocer a gente nueva. Depende de tu situación, claro. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es esa cualidad librana que te proyecta hacia el futuro y te envuelve con un tono de creatividad y originalidad sui generis, lo cual significa que tienes talento incluso para lo que haces, para lo que emprendes. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir un deseo con una sugestión entre sueños y verdades, así que intenta concretar lo máximo que puedas hoy. Cuidado también con las decisiones atropelladas tomadas en momentos emocionales o a última hora. Si no puedes esperar, mejor decide desde la tranquilidad. Respira hondo, tómate un minuto y luego decide, pero no lo hagas bruscamente. Si eres estudiante, también se aplican estos conceptos, porque sí que es cierto que hoy vas a tener una disposición muy interesante para el estudio, pero podrías precipitarte si tienes que rellenar algún formulario o tienes que acudir a algún examen o tienes que hacer algo que requiera de tu plena atención. Ponte una música tranquila, pon móviles o dispositivos electrónicos en modo silencio y concéntrate en lo que debes de hacer, porque las distracciones podrían jugarte alguna mala pasada. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día estable, dinámico y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día divertido, entrañable y con una armonía maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día emocionante por delante. Significa que podéis acudir a cualquier lugar, hacer cualquier gestión, cualquier situación que sea importante, va a ser muy bien hecha. Así que Sagitario es tu aliado perfecto. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir recibiendo tu predicción diaria totalmente gratis. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y sobre todo escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día libra. ¡Hasta mañana!